en el conteo de bolas y strikes. Pero es igualmente importante casi que retire este hombre porque ese es otro hombre peligroso en las bases. El patazo levado está profundo, amigo, centro-right center field. ¡A lo más profundo la bola! ¡Oh, mi Dios! Se fue de honrón para José Ciri. Su segundo del partido, 3 por 2, gana los gigantes. Súmale una carrera a tu estilo, llegando intacto a con congelatina Eco-Gel. Una para cada ocasión. Está viendo y disfrutando la Copa PH de León de Béisbol Invernal. Picheo alto y afuera que se fue muy bien con ese lanzamiento, José Ciri. Ahí está, entre right center field. Para darle la ventaja nueva vez. Bateador derecho de los gigantes. Sí, señor.